Empecemos ahora sí a sumirnos cada vez más profundo en la madriguera del conejo. Lo que vamos a ver hoy, has de verlo como una habilidad nueva que puedes desarrollar. Al final, si tú tienes cualquier clase de metas, la persona que eres antes de conseguir la meta, a la persona que eres, no cuando consigues la meta, sino cuando consigues tener la capacidad de alcanzar esa meta, son personas totalmente distintas. Quizás tú quieres una pareja o un grupo de amigos más afines a ti o de alto nivel y alto estatus. Tal vez quieres mejores relaciones laborales y realmente cerrar tratos y cerrar negocios. Sea lo que sea que buscas, desarrollando habilidades sociales avanzadas, has de comprender que no es solo hacer una pequeña mejora, no es solo decir como, ah, tengo que aprender a hablar mejor y enganchar a la gente, por decir algo. O a ser más analítico y presentar mis ideas de una forma que realmente muevan emocionalmente e impulsen a la gente a tomar decisiones. O quiero tener ese carisma y ese magnetismo personal para que apenas empiece a hablar, la gente a mi alrededor sienta esa atracción y empiece a orbitar a mi alrededor. Al final, sea cual sea tu meta o tu propósito detrás de esto, tienes que entender que no es simplemente agarrar y mejorar una sola cosa, sino que es hacer una mejora a gran escala. ¿Por qué? Porque además de forma natural, si tú empiezas a empeñar tu tiempo en desarrollar nuevas habilidades, cuando tengas estas, estas consigo van a traer muchos resultados que van a cambiar la vida que tienes. Va a haber cambios en tus amistades, va a haber cambios tal vez en tu pareja, va a haber muchos mejores resultados hablando de tu vida laboral, profesional y económica. Y cuando esto pase, lo que va a pasar es que te vas a ir acercando a esa meta que tienes, pero no solo vas a tener esa cosita que querías tener para alcanzarla, sino que para alcanzarla vas a necesitar esa cosita, ese carisma, esa capacidad analítica, esa capacidad emocional o racional y vas a tener que expandirla completamente. Es como una de estas gráficas de habilidades donde puedes desarrollar una sola habilidad donde realmente no te ves como una sola habilidad. No eres solo el hablar, no eres solo el cuerpo y el físico, no eres solo el carisma, sino que eres como este, digo, vamos a decir octágono, por decir algo muy limitado, porque creo que hay muchas más variantes de lo que uno es. Y si tú te desarrollas solo hacia un extremo, tu rueda de habilidad en vez de estar bien íntegra, de estar balanceada y poder girar bien, va a atorarse y no va a poder pasar a lo que sigue. En cambio, si tú te vuelves el capitán de tu alma, si realmente adoptas la disciplina y el compromiso de hacer lo necesario, que irónicamente además es muy básico y es muy fácil, es solo darle unos minutos diarios a ese cambio. La cosa es que la mayor parte de la gente no le da ni cinco minutos reales al cambio diario y por lo mismo se queda en el mismo espacio que conoce. Pero si estás aquí, espero que estés listo para adentrarte conmigo a lo desconocido, porque vamos a acelerar tu evolución a tal velocidad que cuando lleguemos al final, si realmente te quedaste conmigo aquí todo el trayecto, vas a ser otra persona. Si estás listo, quédate conmigo y vamos a lo que sigue.